Teleroda informa. Ya disponemos de internet y teléfono al mejor precio en la zona amanecer, calles Almanza, Almendros, etc., zona Peri y todas las zonas residenciales de Chales de la Roda. Y además alta capacidad en el polígono de El Salvador para empresas. Somos los que más megas reales te damos al mejor precio. Teleroda, la nuestra. El pasado sábado el Centro Multifuncional La Caja Blanca acogía el séptimo Café Teatro organizado por la Asociación de Parkinson consiguiendo lleno absoluto de convocatoria con 650 invitados que disfrutaron del humor de David Andrés, una persona discapacitada de Albacete que nuevamente participó en esta gala. Yo no sé qué haréis aquí en Albacete cuando vas a urgencias. Te ponen una pegatina con la fecha de cuando has entrado. Yo hace dos años me sentí a lo de un esqueleto con la fecha número romanos. En esta gala tres mujeres de la Roda protagonizaron una mesa camilla en la que llevaron a cabo su particular conversación mientras intercalaban chistes que animaron a velada. Pero fueron las actuaciones del colectivo de bodas de plata 2012 las que aportaron la novedad de la edición, interpretando sus particulares versiones de temas musicales conocidos por todos. Grupos como ABBA, el consorcio, Bonnie M, duos como Pimpinela y artistas como Olivia Newton-John, Rocío Durcal o Rocío Jurado estuvieron en el escenario en la puesta en escena de las parejas de bodas de plata quienes para la gala prepararon sus vestuarios durante los últimos meses. La gala café fue presentada por Soledad Charco e Isidro Moreno y contó con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Comunidades, la Obra Social de la Caixa y Caja Murcia, así como la de Fundación Caja Rural La Roda. Este Café Teatro se instauraba hace siete años como una cita en la que agradecer al pueblo de La Roda el apoyo que desde su fundación viene prestando a la labor social de la Asociación Sociosanitaria. Las 650 invitaciones editadas por la organización se agotaron inmediatamente al precio de 3 euros con una recaudación de unos 2.000 euros que se destinaron en parte a la financiación de una cesta de Navidad que se sorteó entre los asistentes. Para esta edición nuevamente se habilita una fila cero para aquellas personas que deseen colaborar, una colaboración que se puede prestar a lo largo de todo el año, ya que, como sabemos, ésta, como otras asociaciones de La Roda, no pasan por su mejor momento económico.